Adán sexualmente conoció a Eva, su mujer, y ella se quedó embarazada, dando a luz a Caín, y dijo, Con la ayuda del Señor Dios tuve un hijo hombre. Eva volvió a dar a luz y tuvo a Abel, hermano de Caín. Abel era pastor de ovejas y Caín labrador. El tiempo fue pasando, hasta que un día Caín presentó al Señor frutos de la tierra como ofrenda. A su vez, Abel ofreció los primeros corderitos y la grasa de las ovejas. Y el Señor miró hacia Abel y su ofrenda. Pero no dio atención a Caín. Caín se quedó furioso y ceñudo. Entonces el Señor Dios preguntó, Caín, ¿por qué andas enfurecido y cabizbajo? Si hubieras hecho lo bueno, estarías con la cabeza alta y con el rostro sonriendo. Sin embargo, actuaste mal. Por eso el pecado está en la puerta, a tu espera. Él quiere dominarte, pero tú necesitas vencer el pecado. Cuando llegaron ahí, Caín agredió a su hermano Abel y lo mató. Y el Señor Dios preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él contestó, no lo sé. ¿Acaso soy guardián de mi hermano? Entonces dijo el Señor. Caín, ¿por qué hiciste eso? De la tierra, la sangre de tu hermano grita, pidiendo venganza. Por eso tú serás maldecido y nunca más podrás cultivar la tierra. Cuando mataste a tu hermano, la tierra bebió su sangre. Y ahora cuando quieras plantar la tierra, no producirá nada. Tú andarás por el mundo siempre huyendo. Caín dijo al Señor. Yo no voy a soportar este castigo tan pesado. Hoy el Señor me expulsa y yo tendré que andar como errante por el mundo huyendo, escondiéndome de Dios. Quien me encuentre, va a querer matarme. Y el Señor dijo, porque su muerte va a ser vengada siete veces. El Señor, entonces, colocó una señal en Caín, para que nadie lo matara al encontrarla. Alejándose de la presencia de Dios, Caín fue a vivir en la región de Nor, al este del Edén. ¡Suscríbete al canal!